Penaltis. Tres cada uno. Simple. Vamos a por ello, eh. Aquí no se puede repetir. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven, ven! ¡Oh! Hay que bloquearla, ¿no? No, bueno. Con que la pares, vale, Denis. ¡Pol medio, asegurando! A ver, cagón. A ver, Lorina. ¡Oh, oh, 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 oh! Te vi, eh. Te vi en los tiras, eh, Lopi. Sí. Sí, te vi en vídeo. ¡Oh! A los dos pavos de la patretaria, eh. Va, ya le dimos la confianza. Este ya... ¿Cómo? Además, con el sol de cara, eh, para joderlo. ¡Oh! ¡La tocó, eh! ¡Porque estoy frío! ¡Porque estoy frío! ¡Excusas! ¡Ahí va! ¡Uh! Estás ahí acariciándola, Denis, tío. ¡Va! Va por ti, Álex. Te quiero. Uno ya me paró. ¡Oh! Y este el segundo. ¡Este el segundo! ¡Oh! Se la jugó, se la jugó. Se la jugó. ¡Pero que no te la jugaste! Había que hacer un poco, había que probarla. Se la jugó en el caso. ¡Jajaja! Tercer penalti, César. Sin presión. ¡Oh! 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 ¡Oh!